Yo estoy enamorado de la mujer más bonita No puedo mentir, es mejor que de una vez lo admita Esto es tan raro que ni mi corazón se lo explica No sé cómo pasó, pero la tuve tan cerquita Un día como cualquiera y me la tope al salir Cuando me confeso que estaba enamorada de mí Nunca voy a olvidar cuando le sonreí Ni los momentos que en la habitación con ella compartí Tantas cosas bonitas que con ella he vivido Tantas cosas tan raras que nos han sucedido Tantas cosas románticas pero a Dios te pido Que ya pase el tiempo porque quiero verla más seguido Porque hay un problema en esta relación Que salimos a escondidas por una sola razón O es que va a pensar la gente cuando sepa que los dos Somos amantes y que ella es mucho mayor que yo ¿Por qué me enamoré de esa dama? Si yo la amo y ella me ama Pero no sé por qué la gente no te coma Si el amor no mira con los ojos sino con el alma Porque me enamoré de esa dama Si yo la amo y ella me ama Pero no sé por qué la gente no te coma Si el amor no mira con los ojos sino con el alma Tengo que aceptar que estamos en el presente Y no sé si vamos mal o si vamos correctamente Tengo mil dudas pero de una cosa estoy consciente Me trae más que lo que te me encanta completamente Me enteré que va al gimnasio Que tiene el pelo lacio Que pasa de los treinta y también se carga un cuerpazo Pero a pesar de todo que le platico a mi amigo Que yo la hacía feliz y que siempre quería estar conmigo Pero tiene miedo que me hacen pelote Que la banda lo note, que la metan al bote Pero yo le digo que a nada le tema Que así es la vida y que así se maneja este sistema Dicen por ahí, por el barrio y por mi pueblo Que el amor es lo que importa y que la data es lo de menos Que si nos queremos y si nos entendemos Que nos valga lo que digan y que los dos nos amemos ¿Por qué me enamoré de esa dama? Si yo la amo y ella me ama Pero no sé por qué la gente no dijo más Si el amor no mira con los ojos sino con el alma ¿Por qué me enamoré de esa dama? Si yo la amo y ella me ama Pero no sé por qué la gente no dijo más Si el amor no mira con los ojos sino con el alma Tú quieres verme, bebé, y yo quiero estar contigo Que tú seas mi mujer y yo más que tu amigo No debemos vernos, tener que escondernos, es nuestro castigo Dime qué hay que hacer, ¿por qué? ¿Por qué me enamores de esa dama? Si yo la amo y ella me ama Pero no sé por qué la gente no te coma Si el amor no mira con los ojos, sino con el alma ¿Por qué me enamores de esa dama? Si yo la amo y ella me ama Pero no sé por qué la gente no te coma Si el amor no mira con los ojos, sino con el alma Dime Martínez, Alex, Timba y más Hice algo aprendido en todos los lugares Que para amar y ser feliz no cuentan las edades Enchúfame No te rey Yeah No te rey